Muchas gracias, presidenta. Señora ministra de Trabajo, señora ministra de Economía Social, ¿qué soluciones le ofrece a los trabajadores que se encuentran en ERTE a partir del 30 de septiembre? Gracias. Señora ministra de Trabajo y Economía Social. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Gago. Gracias por su pregunta. A nuestro juicio creo que el diseño de ERTE propiciado por este Gobierno se ha convertido en la herramienta más eficaz para proteger a las empresas y a los trabajadores. Existe consenso social en nuestro país sobre ello, excepto en el Partido Popular, que de manera incomprensible se han quedado al margen. Señor Gago Bugarín. Señora ministra de Trabajo, no intente hacer con la destrucción de empleo lo que hace el señor Iglesias con la tragedia de las residencias, eludir sus responsabilidades y esparcir la culpa. Mire, yo creo que usted no es consciente del auténtico drama que se viven en miles de hogares en España en estos momentos. Si no, no le diría lo que está usted diciendo aquí. O sea, usted no es consciente de que hay decenas de miles de trabajadores que no han cobrado ni un solo euro desde marzo en situación de ERTE. Señora ministra, usted le ha tenido que explicar esta primavera a los niños lo que eran los ERTE. En otoño, de seguir así, va a tener que explicarle lo que son los ERTE. Y en Navidades, señora ministra, me parece a mí que le va a tener que explicar por qué no tienen regalos. Mire, yo me gustaría saber qué siente cuando se da cuenta que la reforma laboral que usted ha intentado derogar de la mano de Bildu, que los presupuestos prorrogados que usted ha intentado tumbar y que aún se mantienen, son precisamente el escudo social, la garantía de la cual usted hoy presume y que ha sido gracias a la reforma laboral del Partido Popular. Gracias a ella, hoy no tenemos seis millones de parados en España. Señora ministra, hágale caso, hágale caso al señor Casado, tiéndale la mano al señor Casado, escuche lo que le dicen los empresarios, escuche lo que le dicen los sindicatos, que le piden exactamente, le solicitan exactamente lo mismo que defiende y que viene defendiendo el Partido Popular, que amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre de los ERTE en nuestro país. Señora ministra, hablemos de nuestra tierra, hablemos de Galicia. Usted la conoce bien. ¿Se acuerda cuando hace escasamente ocho meses en campaña electoral usted capitaneaba y lideraba todas las manifestaciones en favor de la defensa y la supervivencia de Alcoa? O cuando le preocupaba, por ejemplo, la situación y la dependencia de muchas familias que trabajaban en la central térmica de las pontes. ¿Se acuerda cuando le echaba la culpa a la inacción del Gobierno socialista? De esto hace escasamente ocho meses. ¿Dónde está hoy, señora ministra? ¿Dónde está? No la vemos. Señora ministra, yo creo que también es una muy buena ocasión para que le recuerde a la vicepresidenta cuarta que el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático que pretende aprobar supone un jaque para la mayoría de la industria marítimo-pesquera de Galicia. Así que, señora ministra, yo lo único que le puedo decir es que usted es un fraude. Le decía que los ERTE eran un fraude y yo le digo que el fraude es usted, para Galicia y para España. Gracias. Señora ministra de Trabajo y Economía Social. Señor Grago, voy a hablarle de fraudes y de fraudes reales. Estoy muy encantada de que formule esta pregunta porque le conozco bien, igual que conozco bien las políticas del Partido Popular y del señor Feijo. Sabía bien lo que iba a hacer usted, por desgracia. Intenta convertir su pregunta sobre un tema muy importante en nuestro país en un mítin electoral para el señor Feijo. Y yo le voy a responder, señor Gago. Fíjese, gracias a las políticas de este Gobierno, a día de hoy en nuestro país, que se llama Galicia, hay más de 288.000 personas acogidas a un ERTE. Fíjese, señor Gago, esto supone para nuestras arcas públicas 412 millones de euros. Silencio, por favor. Y el coste total de los mismos supone 533 millones de euros. Personas protegidas en Galicia. Me alegra mucho, señor Gago, que me hable de Alcoa. Porque, efectivamente, le voy a hablar de la inexistente política industrial del Partido Popular, singularmente, en mi país, que se llama Galicia. Le voy a hablar de esto. Le voy a hablar de las competencias que no ejerce el señor Feijo. Le voy a hablar de Galicia, de Alcoa. Le voy a recordar, señor Gago, que gracias al señor Feijo hemos perdido 20.000 empleos industriales en mi país, que se llama Galicia. Le voy a hablar también, señor Gago, fíjese, algunas empresas que han dejado caer ustedes. Alcoa, Vulcano, Barreras, Poligal, Isobat, R, Caramelo, Tesolar, Viriato, Alfajeme, Conservas, Cuca. Puedo seguir hasta el infinito, señor Gago. No me va a hablar a mí de política industrial del Partido Popular en Galicia. ¿Y sabe por qué, señor Gago? No me va a hablar, sobre todo, porque tengo una hija que es ferrolana. Hago barco, señor Gago. Conozco muy bien la política industrial y sé muy bien lo que ha hecho su partido en Galicia. Dejarnos morir la industria. Gracias. Gracias.